La piscina Piso Galdoso Esta es una cama principal Una pieza Este es el baño O los gabinetes Esta es la otra pieza La segunda pieza Con televisor Ventilador O sea, estas dos piezas Pueden tener un baño Principal Estas dos piezas pueden tener este baño Esta es la sala Comedor-cocina Esta es la pieza principal Con vista a la piscina Y vista al área social Y este es el baño principal Este es el baño principal Con la ducha Y esta es la Y esta es la Es la pieza principal Tenemos la sala comedor Con los ventiladores Esta es la cocina Con su nevera Estufa Esta es una nevera Casi nueva Y aquí tenemos la La estufa El agua De la luz de afuera Tiene horno microondas Y horno para cocinar Este es una oficina Este es una oficina Y comedor Aquí tenemos la vista A la piscina Y a la pieza principal Aquí está Aquí está con la especie de oficina Y aquí está el garaje Este es el garaje Aquí está la lavada o secadora Microondas Y aquí está la La herramienta La herramienta La herramienta Cuando también tiene una puerta de salida Al exterior allí Esta es la guía La piscina La misma la piscina Esta es la piscina Esta es la La parte social Aquí tenemos Que da para la cocina Tiene haciador La piscina La piscina